Bueno, y mientras algunos dicen, ¿y el presidente Alberto Fernández, dónde está? Otros preguntan, y se preguntan, Carlos, si está fingiendo todavía ser el presidente. Momento, Pañi. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Dominique? A finales del 2018, gobernaba Mauricio Macri y Alberto Fernández, que todavía no soñaba con ser candidato a presidente, y mucho menos presidente, le preguntaron qué opinaba si la candidata a representar a ese gobierno en las elecciones, al gobierno de Macri, era Vidal y no Macri. Y Alberto Fernández contestó, eso es imposible. Si un presidente puede reelegirse, está condenado a él a ser el candidato. ¿Por qué? Sigue Fernández hablando. Porque si yo me encontrara con María Eugenia Vidal como candidata, le diría, ¿por qué está usted ahí y no Macri? Es porque Macri fracasó. Esa pesadilla, la de ser un presidente en condiciones de presentarse de nuevo porque se lo permite la Constitución, pero no poder hacerlo porque no se lo permite la política, es la que está atravesando hoy Alberto Fernández. Fernández, con un candidato a presidente que se convirtió de hecho en el hombre que toma medidas, aún con el costo que pueden tener esas medidas, como le está sucediendo ahora a Massa, con una rebelión de desobediencia, inclusive en su propio partido. Fernández no tolera esa situación, no quiere ser desplazado totalmente del escenario, y hace la mímica de un presidente, finge ser presidente, como sucedió con este tuit que emitió después de que Massa hiciera los anuncios económicos que hizo consultando a Cristina y no a Fernández. Después de que Massa ejerció el rol de presidente y tomó todas las medidas que anunció el domingo, Alberto Fernández saca este tuit. Tras los efectos de la devaluación y la inflación, les encomendé a los ministerios de trabajo, de desarrollo social y de economía, que promueven una serie de medidas para mejorar el ingreso de las y los jubilados y trabajadores formales e informales. Simula que él dio la orden de las medidas que ya había anunciado otro, sin que él tenga nada que ver. Hace o finge ser presidente frente a los argentinos. El problema es que tampoco lo es hacia afuera. El gobierno acaba de conseguir, y por eso Massa viajó ayer para agradecer a Brasil, que el gobierno chino, Xi Jinping, le dé plata al gobierno argentino para que con esa plata se puedan comprar reales que garanticen exportaciones brasileñas a la Argentina. El gobierno chino no quería entregar esos yuanes. ¿Quién los consiguió? ¿Quién hizo la gestión internacional? ¿Quién fue el canciller, el presidente de la Argentina frente a Xi Jinping? Lula da Silva. Lula da Silva es el que consiguió que la Argentina obtenga esos yuanes para financiar importaciones brasileñas y Massa le fue a agradecer a Lula ayer. Como se dice ahora, y entre tantas rarezas, tantas rarezas que cubren hoy la realidad política argentina, tenemos un presidente que se auto percibe presidente, pero al que los demás, ni adentro ni afuera, logran identificar en ese rol. Gracias, Carlos.